Bueno, a ver, las oportunidades siempre llegan, ¿no? Y, pues, te llamo un equipo como Vitorias, es un paso muy grande y, bueno, también una gran responsabilidad. Sé la competitividad que hay en el grupo y, bueno, mientras sea bueno para el equipo, eso es lo importante, ¿no? Y, nada, estamos todos para ayudar y pronto, para conseguir los objetivos. Me gusta mucho tener la bola en el pie y, nada, también juego aéreo, obviamente soy fuerte. Sí, una vez que entré en el delvado, todo cambia y, claro, sale la furia. En este caso me dicen la furia alemana, porque como tengo mi padre alemán, pues sale la furia alemana. Ya conozco el equipo, conozco de los años que estuve aquí para Paso y, sí, sé que es un equipo que pretende de atacar, atacar y atacar. Y yo, sí, pienso que me voy a adaptar bien. Tengo unas ganas ya de comenzar con la equipa a hacer los treinos y, pienso que sí, es un buen reto y, joder, lo afronto con mucha ilusión. Es un ambiente increíble. Para mí es uno de los mejores de Portugal, sin duda alguna, si no el más especial. Por el calor que se siente de la afición, el impacto tan grande que tiene de esa fuerza, ese apoyo que tienen durante los 90 minutos. Y tengo muchas ganas de jugar allí. Yo voy a dar mi máximo y, como los otros colegas de equipo, seguramente da el máximo. Seguro el jugador que juegue de once de inicio es porque está en el mejor momento y seguro que lo va a hacer bien, juegue quien juegue. ¡Gracias! ¡Gracias!